La Secretaría de Salud del Valle anunció que la epidemia del dengue se está terminando, pues el número de personas que se contagiaron comienza a disminuir. En el mes de febrero del presente año en el Valle se registraron más de 4.000 casos de dengue, sin embargo en medio de la pandemia las cifras han disminuido. La epidemia de dengue empieza a ceder, la semana pasada tuvimos una inversión de las cifras, ya tenemos más dengue común que dengue grave, eso significa que la epidemia empieza a pasar y que el número de personas que se van a complicar empieza a disminuir. La epidemia de dengue entró en su fase de resolución, estamos terminando ya con la epidemia de dengue, nos queda la de COVID y la de influenza que se puede incrementar por los cambios de clima. Aseguró que la comunidad debe continuar cuidándose del dengue, pues la disminución de casos no significa que no se vayan a contagiar más personas. El hecho de que no tengamos el pico de epidemia no quiere decir que el zancudo deje de circular entre nosotros y que no sigamos atentos a no tenerlo en nuestro hogar. El dengue vive permanentemente entre nosotros, históricamente tenemos alrededor de 50 casos semanales, todavía estamos en 300, eso va a ir disminuyendo, pero el cuidado al dengue es permanente. La lucha contra el zancudo es de todos, todos los días.